Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la conjunción entre Sol y la Luna en la Casa 7. Bueno, el Sol ya saben que representa la vida, representa la luz, personalidad, gobierno, representa al Padre. La Luna, bueno, la Luna ya saben, representan las emociones, representa la mente, representa también a la Madre. Ok, ¿y qué representa la Casa 7? La Casa 7 es la casa del matrimonio, de las relaciones, no solamente conexiones de amor, pero también de negocios. Y también, bueno, en la astrología dedica también le llaman algunos que es la casa de los oponentes, de los que se oponen a los nativos, ¿no?, con esta conjunción. ¿Qué pasa cuando las personas tienen esta conjunción en esta casa de matrimonio y de negocios? Bueno, primeramente, las cosas cambian dependiendo de la Luna, si la Luna está menguando o si está creciente. Ya saben que cuando está, bueno, ya he explicado esto antes, si van a ver en la Casa 1, explico al principio lo que es creciente y lo que es menguando. Pero bueno, en resumen, menguando es cuando se va acercando al Sol, ¿verdad? Está en grados menores y va hacia el Sol. Y cuando pasa el Sol y va en grados mayores ya bajando y yendo para lo que es la Luna llena, entonces va ya creciendo, ¿no? Hablamos anteriormente qué es lo que pasa con estas dos cosas que pasan con la Luna. Primeramente, que cuando la Luna está menguando es cuando las cosas son, diría yo, negativas, ¿no? Negativas en el sentido de que trae problemas para el nativo, sobre todo porque el nativo, es decir, la persona con esa conjunción es más centrado en sí mismo, es más enfocado en sí. Y eso obviamente va a traer problemas y disputas en el matrimonio con sus parejas continuas, continuamente. También es muy posible con colegas también que tengan ciertas opiniones diferentes. Inclusive con la pareja y con las parejas que tengan continuamente siempre hay este diferencio, siempre hay esas diferencias de opiniones. Y en algunos casos también se puede dar que como está esto relacionado con relaciones de negocios, es muy posible también que en su relación con las personas que hacen negocios también, a veces estos problemas, diferencias de opiniones, etcétera, etcétera, también traen ciertas dificultades con estas personas que puedan elevarse a un nuevo rol en el trabajo, a una nueva posición. Este tipo de avance es un poco de desafío porque tienen que aprender también cómo poder lidiar con estas personas. Y obviamente que sí se aconseja que estas personas con este tipo de conjunción, sobre todo con la luna menguando, traten de abrir negocios donde son sus propios dueños y no tienen que lidiar con jefes, sino que lo hagan su propio negocio, que lo abran suyo. Entonces como jefes sería diferente que como que trabajen debajo de la orden de otras personas. Inclusive pues cuando están debajo de las órdenes de otras personas, están trabajando con las olegas y hay diferentes diferencias de opiniones. Y eso también va para las personas que quieren trabajar con sus parejas. No les va a resultar tampoco porque entonces está en una polémica que o el matrimonio se quiebra de una vez y nos divorciamos o tenemos que dejar y separarnos de los negocios para poder seguir bien con el matrimonio. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta cuando están con esta conjunción estas personas, tanto con hombre como para mujer. Es muy posible también que en estas personas, sobre todo con la luna menguante, tengan problemas con el gobierno y también que tengan que lidiar con personas o en su relación amorosa también con ciertas personas. Y a veces hasta con las parejas, que las parejas también actúen de una manera un poco inapropiada. Pero más que nada, eso se debe más a que la persona con esta conjunción en su carta natal es un poco como egoísta, ¿no? Ahora, cuando las cosas están con la luna creciente, la luna en su, como maneja la mente también tiene mucho que ver con la autoreflexión y tiene una capacidad mejor como para lidiar con problemas en la comunicación. Yo sé que van a decir, ay, pero comunicación tiene que ver con Mercurio. Sí, pero disputas esa comunicación, ¿verdad? Entonces la manera de hablar y tratar de usar sobre todo la reflexión mental es un poco más tranquila con la luna creciente. Entonces tratan de llevar el matrimonio de una manera un poco más consciente y más tranquila y tratar de ponerse tal vez en los zapatos de la otra persona. Y lo mismo va con respecto a las relaciones de trabajo que van a tener. También están tratando de buscar la solución y reflexionar bien en las cosas y cómo están pasando. Recuerden que el sol, el sol también tiene mucho que ver con poder. Así que hablemos también de los signos zodiacales en los que pueda caer esa conjunción. Entonces hay que ver no solamente si la luna está menguando o si la luna está creciendo, pero también qué planetas que va a gobernar o va a tener más poder en esa conjunción, en esta casa. Si tenemos, por ejemplo, el sol en el signo de Leo. El sol es el que tiene más poder. Entonces este trae un poquito más de opresión a la luna y trae más, digamos, tratando que la persona, el nativo, tiene que tener más ese poder en lo que es la relación, ¿verdad? Tanto de negocios como en el matrimonio. Entonces eso trae fricciones bastantes si el sol es el que maneja esta relación, o sea, con la luna, ¿no? O sea, esta conjunción. Diría yo también que si está en Aries también trae problemas porque son obviamente signos de fuego también. Entonces tenemos Leo, que el sol es el, digamos, el planeta que rige Leo. Aries también es un signo que también trae un poco de conflicto, sobre todo porque está regido por Marte. Entonces trae esto con el sol. Entonces, dependiendo también en qué signo cae, como que si cae en cáncer, por ejemplo, la relación va a ser mejor porque la luna es la que prácticamente domina. Ahora, claro, se da un poco más de conciencia y está dominando y tiene más poder. En este caso la luna sí está en cáncer, pero también tenemos que ver lo que estábamos hablando de la luna menguando o creciendo. Pero las cosas son un poco también más sencillas, sobre todo, o sea, más, menos polémicas cuando tenemos, por ejemplo, en signos que ayudan mucho a la energía de la luna. Hay que ser un poco más emocionales, más, usar más, digamos, la mente y las emociones de una manera un poco más estables, ¿no? Bueno, espero les haya gustado. Eso ha sido corto pero conciso. Los estoy viendo en los siguientes videos y no se olviden, por favor, de comentar si esto resuena o no. Recuerden que cuando nosotros hacemos comentarios ayudamos a otras personas a entender por qué les está pasando todo esto, cómo estos planetas realmente afectan su vida. Y también, pues, ustedes dan consejos a veces cuando ustedes escriben, yo los leo todos, que cómo ustedes han podido lidiar con eso. Entonces ayudan a otras personas a que entiendan también cómo poder ellos también lidiar con esas situaciones, con esas energías. Y también, recuerden, nosotros tenemos el libro albedrío. Eso lo podemos tener y son lecciones que aprendemos. Para mejorar nuestra personalidad, para crecer como personas, para crecer como profesionales, todo eso lo podemos ver en la carta tal y, pues, si hacemos un, usamos nuestro buen juicio y sabemos que eso está porque este planeta me afecta, me hace un poco más violento, me hace, entonces trato de buscar, por ejemplo, ayuda que disminuya mi violencia, que disminuya mi ira, las cosas van mejorando, mi comunicación mejora, entonces ya me entienden a dónde voy. Entonces les mando un beso, los quiero mucho, mucho amor y mucha luz y no se olviden también de compartir esos videos para ayudar a más personas. Así que los veo. Chao.